¡Hola! ¡Sicuki! ¡Hola! Este video me pone muy contenta porque hace mucho tiempo estaba esperando hacer este video Hace mucho tiempo estaba esperando hacer este video porque hace mucho tiempo quería que pase lo que está pasando en este momento, ¿entienden? ¿Entienden? Bueno, solamente ya lo vieron en el título del video pero este video se trata de que les voy a presentar a un nuevo miembro de la familia Primero les voy a contar la historia y después les voy a mostrar al perro Hace mucho que queríamos tener un perro Es más, yo cuando era muy chica, yo tenía un año no me acuerdo, o sea, esto si no me lo contaban yo no estaba enterada No tengo recuerdos con el perro No sé nada, entonces era como que yo nunca tuve un perro Entonces, hace mucho tiempo que los tres, nosotros tres mi hermana, mi hermano y yo le venimos hinchando las patatas a mis papás con que queríamos un perro y queríamos un perro La estamos luchando hace mucho Era la charla que no terminaba en nada porque hablábamos Pero yo le saco la caca, yo lo cuido, yo le doy de comer, yo no saco pasear todo y no servía nada Hasta que sirvió Y bueno, nada, llegó el día Con 14 años, Kuki tiene un perro Vino hace tres días, a la noche A las 8 de la noche, llegó a casita Y es un perro raro Así que bueno, nada, ahora se los voy a mostrar Les voy a mostrar el lugarcito que tiene Lo que sabe hacer por ahora Lo que no sabe hacer todavía Yo en Instagram se los estuve mostrando, obviamente en las historias, así que si no me siguen, vayanme a seguir Y me pedían Un video, un video, requiere un video con el perro Quiero que muestre al perro en un video Así que bueno, nada, de tanto pedirlo Acá está ¿Está grabando este video? Porque estamos acá, tranquilos En el comedor Está el perro acá Dormido, como siempre Porque es lo único que lo sabe hacer Entonces, me pareció un buen momento Que él estaba tranquilo Yo estaba tranquila Pongo la cámara a grabar Y pa, video para eso Bueno, están preparados para ver al perro más hermoso Más perfecto Glorioso De toda su vida ¿Están preparados? Yo creo que no, no se lo imaginan Bueno, ahí lo agarro Este más que está durmiendo Me da una perra Bueno, que la estoy Acá les voy a estar dejando una foto De los papás del perrito Que por lo que nos dijo la chica Que es la dueña del padre Del perro De este perro De esta morsa Este fue el que salió más parecido al papá Y el papá es hermoso Así que esperemos que salga Para los que preguntan de qué raza es Es un Golden Retriever Pero bueno, vamos a ver al perrito Bueno, están preparados para ver esta hermosura Es un caramelo Es un osito Es un peluche Si lo hablo de dormido Es porque lo voy a despertar Está durmiendo en el piso tirado Pero bueno Miren lo que es No, no Es hermoso Es perfecto Es el perro de Pinterest De Tumblr Es... Miren Hola Se llama Coco Es macho Le pusimos Coco Va, en realidad mi papá y mi hermano Le pusieron Coco Porque son de River Y mi hermano era fan Cuando era muy chico Era fan, fan, fan Del Coco la Mela Entonces nada Por el Coco la Mela Se llama Coquito No le gusta estar mucho a Upa Le gusta más estar jugando en el piso Entonces por eso Estarán viendo que se quiere esconder Atrás de mi brazo Bueno, te dejamos en el piso Te dejamos en el piso Coquito Ah, sí El aliento a culo que tiene Para vamos al piso Y les cuento mejor en el piso Porque está incómodo La cosa rara que tuvo Porque no fue un problema Porque El problemita Que no fue un problema en realidad Que se estira el gordo Y lo raro que notamos Es que cada vez que defecaba Cada vez que defecaba Cada vez que hacía caca Al final Le salían dos gotitas de sangre Entonces nos asustamos Pensando que eran No sé, parásitos Aunque ya está desparasitado Pero nos asustamos Y fuimos a la veterinaria Y nos dijo que no Que era también un problema de estrés El traslado de un lugar lejos Hasta mi casa Capaz que le estresó un poco Fue nada más que el cambio de temperatura Y el cambio del ámbito Del viaje Todo eso lo estresó Y por eso capaz que Entonces por eso capaz que Le salían dos gotitas de sangre Cuando cagaba Pero ahora está bien Ya las últimas veces que hizo caca No le salió nada de sangre Porque es un perro muy valiente Fuimos a la veterinaria por esto Y le preguntamos también Lo del aliento Porque tiene aliento A huevo podrido O sea, tiene aliento De que vos lo ves Y que te dan ganas De beso Que arrojado Y que te chupen toda la cara Pero lo lees Te arrepentís Yo sé, es hermoso Pero ustedes no saben Una idea del aliento a culo Que tiene Pero nos dijo que era normal Que era de los cachorros Que siempre tienen Este aliento Por el cambio de la leche De la mamá A la comida Como ven Básicamente Los días que estuvo Estuvo así Casi todo el día Y si no Se ponía como rana Tipo literalmente Con las patas De atrás abiertas Y las patas de adelante Así Pero ustedes Se dan una idea De lo fuerte que estoy hablando Y no se mueve No hace nada Es más Cuando duerme Tiene peso muerto Que vos haces así No le pasa nada Pero pobrecito Es un perro estresado Él es bien Un perro estresado Bueno Como está dormido Voy a esperar A que se despierte Para mostrarles Como juega Pero mientras Les voy a mostrar El lugar que le hicimos Que no le da mucha pelota Al lugar que le hicimos Porque le gusta acostarse En el piso Cuando está fresquito Pero bueno Vengan conmigo Que se los mando Es hermoso Lo que más me gusta Igual del perro Son las patas Pues son completamente Perfectas Ustedes no se den idea Mira todo lo que le estoy tocando No abrió ni un ojo Es increíble Y es demasiado Pachuchable Es como una muadita Son perfectas Como él Porque él Él es un perro Perfecto Mira Bueno Vamos a mostrarle Su cuchita Mientras él Se despierta Bueno Acá está la puerta De mi casa Y lo primero que vemos Es el espacio Que le hicimos Nosotros le compramos Esta cuchita De Pebevito Que es cómoda Y no le compramos Una muy grande Por el tema De que si la rompe Como no sé por qué Tipo no sé De dónde salió Ponerme esta mantita arriba Pero le gusta Esta mantita Como para taparlo Cuando duerme Esta frazada Que la muerde Cuando está aburrido Un juguete Que le compramos Es esta pelota Que no le da mucha bola Porque es muy grande Y muy dura Bueno Ahí se viene a dormir Para acá Todo calentito Todo calentito Dice el señorcito Lo que más usa Es esta Que es una soga Que lo que le encanta La usa todo el tiempo Le muerde estos hilos También hay que tener cuidado De que no se los coma La muerde todo el tiempo Es el juguete favorito Guarda La gente que tiene pelo largo Con cachorro Porque se quedan pelados Lo digo en serio Ahí está Hola Kuki Hola Kuki Te despertaste un ratito Para grabar Y después seguís durmiendo No, se viene a dormir Ahí a la esquina Que le gusta dormir Y se vuelve a dormir Es un Pancho Ay no Se apoyó la cabeza En el mueble No, que chuchi Miren chicos Se apoyó la cabeza En el mueble No puede ser más tierno Este animal Ay, se está cayendo Coco No, Coco Se te cae la cabeza Mi amor Voy a esperar A que se despierte Así grabó más Así ven como El perro interactúa Con nosotros Dos mil años más tarde Me estoy ahorcando Me va a romper El pijama Solta No Salí Vení Ahí está Solta Ahí está Solta ¿Sí? ¿Qué te pasa? Se está volviendo loco De nuevo No Hay momentos en los que Se vuelve loco Y este es un momento Uno de esos momentos Vení Arritmiotizados No, Coco No, no ¿Lo quedé? Ven Vau, córrete Oh, lo gordo Si por qué no lo bajamos Vení Coco Va a ladrar Un poquito Vení Coco Queremos que salte Tipo Ya lo ha hecho Pero hay veces Que no se Empieza a ladrar Y no No lo hace A ver si también lo hace Saltar del sillón al piso Deja Déjalo ¡Ah! ¡Soy cazada! ¡Si mató! ¡No, no, no, saltó! ¡Te unudito! Igual, chicos Este perro es lo mismo Que no le pase nada O sea Es un doble de acción Como este perro duerme Todo el día En algunos momentos Tiene unos ataques ¡Ah! ¡Concha! Me agarré el tobillo ¡No, que huele! No, me mordió la cosa ¡Me mordió! ¡Cállate! A veces tiene esos ataques De locura Que piensas a hacer cualquier cosa Nadie sabe Porque durmió todo el día Y ahora está repila Y es la noche Y tiene que dormir No es así La cigüeña Trajo asimba hasta acá ¿Eh? Nada que ver Trajo asimba hasta acá ¿Vos te pensás así la canción? ¿Qué? ¿Cómo dice? La cigüeña Trajo asimba hasta acá Por ahí sí es eso, boludo ¿Qué dices? Es una música ara Una música ¿Querés apostar? Dale ¿Cuánto apostamos? Google enlo 500 pesos 500 pesos La cigüeña trajo asimba hasta acá ¿No? La cigüeña Dice Va hasta acá No, no, no No, no, no Otro idioma No, no, no Nosotros queremos quedar físico de acá Ya intentamos Y acá está la comida Que hay que darle cuatro veces al día Acá está la palita Con la que recogemos su materia fecal Mamá, dici Mamá 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 No, no dice Trajo asimba hasta acá Mamá, mamá Mamá, mamá Mamá, mamá Mamá, mamá Tendremos a la especie Hidratándose Bueno, chicos Eso fue todo Por hoy Ya conocieron a Coco Coco, deja de morder esto Así es como se pone como un sapo Ya conocieron a Coco Las patitas, las patitas Ya conocieron a Coco Así que bueno, nada Espero que les haya gustado Más adelante voy a hacer el tag de la mascota Pero más adelante Como ya dije ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué? Quiere morder la cámara, boluda Coco 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 me Me ataca ¿Qué hace? Voy a hacer el tag de la mascota Pero más adelante Así tengo más cosas para decir En mi Instagram van a ver Muchas historias Así que vayan a seguirme Pero bueno, nada Espero que les haya gustado el video Ya se vienen Más coches con Coco Chau Coco Chau Oh, se la rendí Chau 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 Gracias por ver el video.